La palabra es su señoría, doña Isabel Carrasco-Lorez. Gracias, presidente. Que se retire o que lo quite. No tiene la palabra. ¿Alguna otra intervención? Que se calle, que está hablando el portavoz popular. Si no, le echo. Sin amenazar, ¿eh? Nos encontramos en plena campaña de las elecciones europeas. Era una campaña en medio de la crisis de los recortes. En aquella jornada, que era una jornada muy tranquila en León, de campaña electoral, porque Mariano Rajoy tenía un gran mítin en Valladolid, hacia dónde se iban a dirigir todos los políticos del Partido Popular de León. El 12 de mayo de 2014, Isabel Carrasco estuvo por la mañana haciendo sus funciones de presidenta y después de comer tenía previsto ir a un mítin a Valladolid, como así se preparó. Ella fue después de la comida a casa, se cambió y inició el trayecto desde su casa. Isabel Carrasco vivía al lado de la ribera del río Bernesga y para acceder a la sede del Partido Popular simplemente tenía que cruzar un río. Una mujer iba detrás de ella y cuando había ya cogido la pasarela peatonal, no había llegado a la parte superior, es cuando recibe el primer disparo que le entra por la espalda y ya le llega a la parte del corazón. Ese disparo es el que la derriba, pero no la mata, aunque era mortal también de necesidad. Cuando ya está en el suelo, la asesina le dispara dos veces más. Uno de los disparos le entró por la mejilla y el segundo disparo le entró por la parte de atrás de la cabeza. Justamente cuando sucedieron esos hechos y estaba atravesando Isabel Carrasco la pasarela, había una pareja que era Pedro Mielgo y su esposa y ellos accedieron, se adelantaron en esa pasarela y vieron como una mujer iba detrás de Isabel Carrasco e incluso llegaron a declarar que pensaban que era hasta la escolta de Isabel, porque iba como con una mascarilla o iba con una bufanda, iba tapada y justamente a los dos segundos o tres de atravesar ambas partes y atravesarse ellos fue cuando escucharon los disparos y se dieron la vuelta. Estamos en el puente, ¿cómo se llama este puente? ¿En qué localidad? En la grande en frente del centro de San Luis, ha pegado un tiro a una señora que me parece que es de la junta. Una chica está tirada en el suelo, la ha pegado unos tiros, yo quería que era unos petardos. En la pasarela, pero que la han agredido, la han disparado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le han disparado? Que esta tirada no se mueve, está como muerta. ¿En qué ciudad o pueblo? El león, el león, el león. El león. Casualmente, Pedro Mielgo era experto, era policía jubilado, experto en seguimientos. Él llega a ver a la asesina, cómo se dio la vuelta y cómo encaminó sus pasos hacia el paseo de la condesa en la huida. Dicho es policía jubilado, dejó a la mujer al lado del cadáver, ya casi de Isabel Carrasco, y él continuó detrás de esa persona que había disparado para ver dónde iba, qué iba a hacer con el arma, o lo estuvo siguiendo de una manera providencial y muy profesional. Después de ejecutar el asesinato en el puente, sale del paseo del río, del paseo de la condesa, hacia calles del centro de la ciudad para reunirse con su hija, entregarle el arma, hacerla desaparecer, y ellas confundirse en medio de todo este proceso del asesinato. Fortunadamente, hay una persona con su mujer que está detrás de Isabel, que es un policía. Resulta que ese policía no es un policía cualquiera. Ella tiene un defecto en una rodilla. Entonces, él la conoce, él la conoce por el defecto de la rodilla. Cruzan el paseo de la condesa, cogen la calle Lucas de Tuí, sigue hacia la calle Colón, desde la calle Colón entra en la plaza de Colón, atraviesa el pasadizo de la calle Colón, con Gran Vía de San Marcos, y se encamina al coche que estaba aparcado en la esquina de Gran Vía de San Marcos con Rueda de la Beba. Llega al coche y se cambia. Mi teoría, mi criterio, es que este hombre sabe que es ella. Porque cuando él llega de nuevo, da la vuelta de nuevo y la ve en el coche, ya la ve cambiada completamente. Por lo tanto, es otra mujer. Si no ocurre eso, esto hubiera sido un crimen perfecto. Mar Sancias Castilla, no, no, uno, dos. David, yo tiro por aquí, y hay una chica. ¿En qué localidad? En León. ¿Usted va detrás de ella? Sí, pero se me ha despistado. Llega la policía, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Esta es? ¿Esta, esta, esta, esta? ¿Esta es? Ten cuidado que tiene la tesora en el bolso. En la esquina de Lucas de Tuy, con la calle Sampiro, es cuando se encuentra con Raquel, la tercera mujer implicada en el crimen. Raquel está hablando con un agente de la hora. Triana, cuando llega a la esquina con Sampiro, se encuentra con Raquel y le pregunta si tiene su coche por ahí, abierto. Y Raquel debe decir que sí. Una vez que deja el arma con el bolso en el coche, se dirige a encontrarse con su madre. Lo que no sabía es que se iba a encontrar con la policía que ya había detenido a su madre y la detienen a ella también. Monserrat González es la madre de Triana. Triana había tenido un puesto de trabajo en la diputación, en ese momento no era empleada de la diputación. Se da la circunstancia de que las dos eran militantes del PP y además, bueno, una otra circunstancia que fue muy relevante es que Monserrat era la esposa de un inspector de policía que estaba haciendo las funciones de comisario en Astorga y Triana, evidentemente, su hija. Con lo cual, bueno, el crimen tomó unas connotaciones que nadie se esperaba. Este hecho nada más que se supo, que fue prácticamente a los 20, 30 minutos, empezaron a enviar SMS con mensajes de Isabel Carrasco ya fallecida. Gracias a la detención rápida y a la presencia de aquel hombre, no se detuvieron a personas que no eran ajenas al crimen, porque con la cantidad de enemigos que tenía Isabel Carrasco, cualquier persona podía verse candidata a sospechosa. Y sin embargo, de quien nadie iba a sospechar era de ellas dos. Si ese personaje que aparece en la escena de manera casual no la persigue, no logra, digamos, identificar sus pasos, pues a lo mejor hubiera sido un crimen perfecto. Enseguida vamos a conocer por qué una ama de casa de mediana edad decide asesinar a la líder del Pepe en León. En el momento de su asesinato, Isabel Carrasco es la persona más poderosa de León. Los leoneses no dan crédito al enterarse de que la autora confesa, Montserrat, es una ama de casa que ejecuta el crimen en nombre de su hija. El caso da un giro inesperado cuando tres días después del crimen, un policía local entrega la pistola, la pistola del crimen, y ella es imputada. Ustedes llevan naufragando en la incongreción y en la falta de calado de sus propuestas. Y por tanto, en una incapacidad, que no lo digo yo, sino que lo dicen los analistas económicos más importantes en este país, para abordar los problemas de fondo de la economía nacional. Yo recuerdo sobre todo el día del funeral, que estaba el cuerpo presente en la diputación provincial. Fue muchísima gente, muchísimos ramos de flores. Buena política, bueno, a veces oye con defectos o cualidades, pero yo, vamos, eso para mí fue buena. Y esa mujer ha hecho mucho por León y nada más. La primera redacción es de incredulidad. Yo recuerdo que estaba haciendo una entrevista afuera, no podía creer cuando leí los mensajes que me llegaron. Pues a la sociedad leonesa le pasó exactamente lo mismo. Nadie se espera que vayan a asesinar a la presidenta de la diputación. Realmente es muy triste que nos tengamos que encontrar en una situación como esta, es muy triste. Lógicamente todo eso produjo una conmoción en la sociedad y hubo que hacer muchos cambios también a nivel político para que, digamos, las instituciones, la institución fundamentalmente de la diputación siguiera su curso, igual que el puesto que dejaba de concejal en el ayuntamiento de su pueblo. En el momento del asesinato, Isabel Carrasco era la mujer y el hombre seguramente más poderoso de León. Ella mandaba en el Partido Popular de una manera absoluta, en el Partido Popular de León. Ni siquiera el Partido Popular Autonómico le hacía sombra a Isabel Carrasco y tenía un poder muy absoluto. Y hay que entender que en aquel momento el Partido Popular era el que gobernaba las principales instituciones. Isabel Carrasco era una mujer fuerte y una mujer valiente. Y la mejor palabra para definirla es coraje. Toda la clase política de todos los partidos, todos sus familiares, desde su ex marido a otras parejas que había tenido, o sea, todo el mundo estaba con las condolencias propias de una muerte que tenía una trascendencia muy relevante. Era una persona muy controvertida y tenía no pocas personas que no la querían. Y sí que había pintadas ya anteriormente a su asesinato en algunas paredes de la ciudad. Yo recuerdo una que había cerca de mi barrio que ponía Isabel Carrasco, toma del frasco, 14 sueldos y cosas de esas. Es decir, suscitaba su manera de actuar y de ejercerla. El mando, digamos, suscitaba muchos celos. No se encontraba alarma y estuvieron buscando un día alarma por el río, hicieron búsquedas por el río, por los contenedores y el arma no aparecía. Este arma que era de marca Taurus no es tan accesible, evidentemente para nadie es tan accesible, para una persona de a pie y mucho menos para una señora con la edad de Montserrat. Una de las primeras hipótesis de la policía fue que el arma podría haber sido tirado al río, evidentemente. Entonces se bajó el nivel del agua del río y se buscó por parte de la policía por si el arma había sido arrojada después de ser asesinada Isabel Carrasco al lado del río. Y entonces hubo una búsqueda durante ese día y al día siguiente. Después de la detención de Triana y de Montserrat, se produce un registro en la vivienda que ellas ocupaban en la ciudad de León, en la que se encuentran, entre otras cosas que luego sirvieron como elementos de prueba, un revólver. También se analizaron las búsquedas de internet en su ordenador personal, en los cuales había diversas búsquedas que podían orientar a que estaban planeando un homicidio. En esa casa encontraron muchísima munición, muchísima munición. Montserrat pasaba temporadas con su hija en León y en ese momento encontraron recortes de periódico de Isabel y ahí empezaron a indagar que a lo mejor había un seguimiento previo a ese asesinato. Se ha perdido los motivos que habrá, pero bueno, me imagino que se descubrirá con el tiempo y a ver qué es lo que ha pasado realmente. Estaban detenidas la madre y la hija en comisaría y vienen unos policías de Burgos y se ve que la sacaron por la noche, la sacaron la información indirecta que ellas decían de que una tercera persona podía tener el arco y que esa tercera persona podía ser policía, pero ellas no fueron claras. Entonces a partir de ahí empezaron a hilar un poco. Se ve que los propios compañeros de, digamos, de la policía se pusieron en contacto con los compañeros de la local y los compañeros de la local para buscar pruebas se tenían que decir que eran íntimas amigas y empezaron a tirar ahí. Y entonces creo que al día siguiente o a los dos días Raquel llama por teléfono a un amigo policía que tiene. Pasan casi 72 horas desde que se produce el crimen hasta que Raquel entrega la bolsa con el arma en su garaje. Hay un momento que no se tiene claro qué pasa con el arma y por eso se ha tardado luego en encontrar el arma hasta que se realiza la conexión con Raquel Gago después de que otro testigo las hubiera visto juntas en el momento de la entrega del arma. En un momento dado, Monserrat entrega a su hija en el pasadizo ese bolso con ese arma y Triana en ese momento es cuando llama a su amiga Raquel a las 5 y 19, tiene una conversación de 17 segundos y acude inmediatamente al lugar donde estaba aparcada Raquel. Le dice abre el coche, te dejo eso ahí y le deja el bolso con el arma. En ese momento Raquel está hablando con una persona e inmediatamente es cuando Triana acude de nuevo en busca de su madre que habían dejado el coche aparcado en ese chaflán de Gran Vía de San Marcos, de una calle de León. Soy Fermín Guerrero, fui abogado de Raquel Gago. Cuando yo me desplazo el primer día, la primera noche a León, ya estaba citada para el día siguiente para acudir a Policía Nacional a declarar. Entonces ya en ese momento se estaba buscando el arma por el río y estaba claro que cuando el hecho de ser citada a la policía ya se iba a producir su detención. Se queda a disposición policial y posteriormente el juzgado de instrucción ya la mandó a prisión hasta que se consiguió meses después la libertad provisional. En el momento que las detienen a las tres, evidentemente la madre e hija quizás eran cómplices ya desde el inicio Triana y asesina Montserrat, pero la figura de Raquel era conflictiva, incluso la dejaron libre previamente hasta que hubo más pruebas porque no sabían la figura de cómo encauzarla a ella en este plan. Pues atención, porque enseguida vamos a conocer la relación que existía entre Isabel Carrasco y la hija de su asesina. Triana Martínez es una extrabajadora eventual de la Diputación de León cercana a Isabel Carrasco. Triana cree que la víctima ordenó perjudicarla en unas oposiciones. Madre e hija están convencidas de que Isabel Carrasco está arruinando sus vidas y planean una venganza en frío. Isabel Carrasco desarrolla una carrera profesional que le pido por favor que se calle que está hablando el portavoz popular. Si no, le echo totalmente a usted sin amenazar. Tenga cuidado sin amenazar. Sin amenazar, que se calle que está hablando el portavoz popular. Isabel Carrasco desarrolla una carrera profesional que la lleva a ser inspectora de Hacienda y a partir de ahí salta a la Junta de Castilla y León cuando se crea el Estado autonómico como la primera delegada de la Junta de Castilla y León en León a finales de los años 80. Ella inicia una carrera política muy destacada, acaba siendo consejera de la Junta de Castilla y León de Economía, ejerciendo además siendo uno de los pesos pesados de aquel gobierno. Isabel Carrasco sale luego del gobierno de Castilla y León y ella inicia una carrera que pasa por el Senado y después, en el año 2007, ella logra ser presidenta de la Diputación de León. Isabel Carrasco era una persona inteligentísima, con unas capacidades de trabajo inmensas. Dormir, creo que dormía poco si dormía, yo a veces tengo dudas. Una mujer muy viva, muy sagaz, lo que sí era un carácter demasiado brusco, no solía caer bien a mucha gente porque ella era muy espontánea, pero espontánea brusca. Isabel tenía una forma de ejercer el poder bastante despótica, a mi modo de ver también bastante equivocada, porque se la podía considerar como una cacique. Es verdad que ella ejerció un poder muy absoluto, muy personalista y no tenía contrapesos en aquel momento en la política leonesa. Mandaba mucho, mandaba mucho y mandaba hacia sus intereses. Lo que la llevó a que la matasen, que llevó a tener unas cotas de poder impresionantes en la provincia de León y se quitó a todos los, no digamos enemigos, a todos los que ella creía que no valía, los quitó del medio. Triana Martínez entra en la Diputación de León como ingeniera de telecomunicaciones en una época en la que está el cambio hacia la TDT y hay un montón de obras en esa materia. Dentro de una época en la que había bastante enchufismo por parte y Triana ya era una persona cercana al Partido Popular. A Triana se le permite que, aparte de su trabajo en la Diputación de León, pueda trabajar externamente haciendo los proyectos de implantación de las antenas de TDT. Un problema que luego, cuando Isabel Carrasco y ella se enfadaron, la Diputación de León le reclamó dinero supuestamente cobrado ilegalmente a Triana Martínez, que por cierto, Triana Martínez ganó en los tribunales. Es verdad que la plaza de Triana era una plaza temporal y entonces, en un momento dado, la Diputación aprueba que pasa a ser una plaza fija. En aquel momento, todo el mundo pensaba que la plaza iba a ser para Triana, pero después lo que pasa es que se enfadan Isabel y Triana y ya no queda claro el tema. Cuando se producen las oposiciones, gana otro ingeniero de telecomunicaciones y la persona que queda segunda es Triana Martínez. Pero la primera persona renuncia a la plaza y en vez de llamar a la segunda persona, que era Triana, la Diputación optó por amortizar la plaza pese a que dos años antes había considerado que había que tener ese puesto. Cuando se sabe que las dos personas implicadas, de momento, son dos mujeres que son del Partido Popular, que una de ellas, la hija de Montserrat, Triana, había trabajado en la Diputación, se empiezan a establecer conexiones. El desencadenante de lo que ellas dijeron como justificación del crimen se fue conociendo poco a poco. Es venganza, más bien, de la madre de Triana hacia Isabel Carrasco, inducida por su hija, que creía que el puesto que se había creado en la Diputación Provincial a un perfil de ingeniería de telecomunicaciones tenía que ser para ella. La familia de que formaban el padre, la madre y Triana, su padre ocupó un cargo de jefe de la Policía Nacional en Astorga, además de haber sido comisario en Asturias. Y además sus orígenes estaban en la ribera del Órbigo. Entonces ellas tenían una relación muy estrecha con la ciudad de Astorga. Las dos eran del mismo grupo político y yo lo que entendía es que había buena relación. No lo entendemos. En Astorga, en nuestra ciudad, nadie puede entender lo que ha ocurrido. Por eso insisto que quizás nos falta alguna clave, alguna clave a lo mejor de esa relación que desconocíamos o de otra índole. La figura de Raquel aparece al día siguiente porque ella estuvo, incluso creo recordar, en el entierro haciendo guardia como policía. Raquel es una amiga íntima de Triana y aparece la figura de Raquel cuando ella voluntariamente llama al día siguiente por la tarde diciendo que ha encontrado un bolso y que en ese bolso donde está en el coche que tenía ese arma y que puede que ese arma sea el de su amiga Triana. Ella fue una situación muy curiosa. Ella siempre ha defendido su inocencia, cosa que yo mantuve y creía y creo. Bueno, fue producto de una serie de circunstancias que la implicaron en este proceso. Triana y Raquel pues mantenían una relación de amistad. Las verdaderas amigas eran la hermana menor de Raquel y Triana. por circunstancias pues ella hubo un tiempo donde coincidían pues a salir a tomar unos vinos, a tomar un café. En ese tramo del tiempo, Triana le comenta a Raquel pues es una situación de enfrentamiento, de amistad, incluso hasta de odio que tenía Triana con la fallecida, con Isabel Carrasco. La gente de la policía conocía la amistad que tenían Raquel y Triana. Hablaban todos los días, algunas veces, varias veces y se encontraban y compartían gustos y aficiones, evidentemente. Eso es lo que consta de manera pública y de manera formal. Para todos fue súper extraño que Raquel, una policía normal, policía local, afable, comunicativa, estuviera metida en este plan, por eso la figura de ella fue siempre muy controvertida. Puedo entender, aunque no lo comparta, que dos íntimas amigas por esa relación tan estrecha sí que pueden verse involucrados en una situación que no era la situación personal de ese nivel para que Raquel se viera obligada. Raquel no tenía ningún motivo para odiar a Isabel Carrasco, pero no sabemos cómo se fraguó todo eso. Hay muchos silencios ahí que no se han desvelado, que no hay luz sobre ellos, pero lo cierto es que ella bien por acción o bien por omisión se vio implicada y no supo pararlo. El 19 de enero de 2016 todo León está pendiente del juicio contra las tres acusadas. La vista es transmitida incluso en directo. La autora material del crimen confiesa al juez que fue ella quien disparó, pero afirma lo volvería a hacer por mi hija. El 18 de enero de 2016 empieza el juicio con la selección del jurado y la vista oral arranca el día 19. Madre e hija estaban ya en prisión, vinieron esposadas y ella sí que, hombre, supongo con expectativa de que saliera bien, con la esperanza de que también le saliera bien su defensa y ella sí que, pues como todos, vivimos en ese momento prácticamente con esa expectación que había en León por el juicio, pues incluso asustadas de lo que estaban viendo. Fue el juicio del siglo de León, evidentemente. Había una gran expectación mediática, fue un juicio muy seguido, además en todas sus jornadas. Vamos ya con el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. La confesión de los hechos por parte de Montserrat es verdad que impacta en la manera que lo dice. Al final, no solo confiesa un asesinato que ha cometido, sino que confiesa que por su hija lo volvería a cometer. Lo cual es bastante sorprendente, ¿no? La frialdad con que asume el asesinato de una persona. Podemos hablar del asesinato porque lo es y no lo negamos. En lo alto de la pasarela, Montserrat alcanza a señor Carrasco cuando va a iniciar, no se produce el tiro porque se cruzan y cuando el señor Pedro Mielgo y su esposa están ya fuera de la pasarela, acabando de cruzar, Montserrat Montserrat le da los tiros arriba. Yo le di en la espalda y después le di más, pero es que tampoco sé dónde le di. La defensa de Montserrat lo que pretendía, una vez reconocidos los hechos, era considerar que esta señora, Montserrat, no estaba en su plena cabalés. Entonces, pues hubo mucha prueba pericial médica para intentar acreditar que ella tenía una patología que le indujo, cosa que no pudo demostrar. Asumió desde el primer momento que los motivos eran vengar a su hija, digamos que el trato que había recibido su hija por parte de Isabel Carrasco lo consideraba un motivo para, suficientemente grande como para cometer ese crimen. Porque a Triana, es que la verdad es que le hizo la vida. Una vez que detuvieron a las dos, solo les quedó la supervivencia y era que mi madre, ya que la, de ahí es el testigo directo que era Pedro Miélago y que la había visto, pues intentar librar a Triana incluso de una complicidad, de un encubrimiento, de cualquier otro tipo de delito. Insistió mucho la defensa en pintar a Isabel Carrasco como una persona muy despótica, muy vengativa y que había ejercido contra Triana Martínez acciones que sobrepasaban, digamos, lo razonable. Lo que más se ponía en énfasis era el carácter, digamos, amargo de ella. En un jurado y eso causa mella. Que era algo merecedor, ahora de ello. Entonces, eso había que romper. ¿Cómo la defiende el juicio mediático? Presentándola como es, como realmente es, no como la pintaban. Siempre tuvimos claro el papel que tenían las tres en este plan premeditado de asesinar a Isabel Carrasco. La madre, Montserrat, era la asesina directa, incluso confesa. Luego su hija Triana, para nosotros era cooperadora necesaria, incluso para mí, era la inductora. Y luego Raquel era la cómplice de ese asesinato. Montserrat siempre se mostraba bastante fría ante el juicio, que no en vano le pedían una gran pena de cárcel. Para todos los que estábamos escuchando la declaración de Montserrat, hombre, fue asombroso volverla a escuchar decir o escucharla decir que ella lo volvería a hacer. Iba a matarla. Pero, ¿él ya sabía que usted iba a matarla? No, 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 yo le dije que se fuera para el coche y entonces ella me vio como me vio así, en plan nervioso, me dijo a ver qué pasaba, que qué, por qué, iba para el coche y yo le dije que iba a, que iba a, que él, que bien. Dije, veo la Carrasco y dije, y la voy a, ya, dije, se va a acabar. Yo creo que las pruebas del juicio estaban bastante claras en cuanto a la autora material de los disparos. Las dudas eran evidentemente el grado de conocimiento que tenía Triana y de colaboración en el asesinato y del grado de conocimiento y colaboración que tenía Raquel Gago. Cuando entra Triana ya en el segundo día es la que declara es Triana y entonces ella menciona que también hubo un episodio de acoso sexual por parte de Isabel Carrasco. ¿Isabel Carrasco como presidenta de la deputación le perjudicó? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Concretamente en qué? Diga usted, ¿en qué y por qué? Ella lo que pasa es que como... ¿Cómo qué? Yo no me quise acostar con ella. Lo que dijo Triana es que el acoso sexual fue un chantaje que Isabel Carrasco le hizo para darle el puesto al que ella aspiraba. Ella lo que relató es que en ese momento que ella la rechazó. Cuando ella la rechazó Isabel Carrasco le dijo tú verás porque hay mucho en juego en esto cosas muy buenas que te esperan. Realmente estábamos asistiendo a un juicio prácticamente a Isabel Carrasco porque ahí decía todo lo malo que había hecho ella que parecía que su forma de actuar su comportamiento su manera de hacer política parecía que se merecía hasta la muerte. ¿Es que la muerte era mala? Sí 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 bueno bueno lo que era porque la verdad es que como yo digo no tiene nombre. El juicio por el asesinato de la presidenta de la diputación de León Isabel Carrasco llega a su final. Hace escasos 20 minutos tenían lugar las últimas palabras de las acusadas antes de que el jurado popular comience a deliberar. De manera espontánea nos llamaron que acudiéramos hacia las dos o así que ya tenían veredicto evidentemente todo el mundo con expectación y nervios no sabíamos qué iba a pasar sobre todo y especialmente con la figura de Raquel. La primera sentencia de la audiencia provincial de León fue realmente iba a decir un triunfo tampoco en la palabra exacta porque el triunfo hubiera sido la solución pero si es cierto que una reducción de esos 23 años a 5 sí que hubo satisfacción por parte de todos. Esa sensación que se tenía desde León de la presión de que tenía que haber una condena sí o sí pues tuvo su más cruda expresión en la sentencia del Tribunal Supremo porque a las dos horas ya estaban dando la orden de búsqueda y captura para ingreso en prisión. Para Montserrat fue 22 años para Triana fueron 20 y para Raquel 14. Desde el inicio Montserrat y Triana ingresan a prisión de León pero luego las derivan a Valladolid creo y luego después como su marido se traslada a Gijón ellas se marchan a la prisión que creo que es donde están en Gijón. Les digo que haga la pregunta no parece ser nada iguales pero los tribunales la muerte nos iguala y ahí vimos a Isabel Carrasco como una víctima porque al final fue una persona a la que mataron. En León a cada persona que le preguntes por cómo se enteró el asesinato de Isabel Carrasco se acuerda todo el mundo sabe qué estaba haciendo o quién le contó cómo se enteró el asesinato de Isabel Carrasco. También es verdad que luego la hemos enterrado muy bien en el sentido de que la hemos enterrado y nos hemos olvidado porque además también hubo cierta ola de simpatía para las asesinas hay que recordarlo el movimiento Frigago que apoyaba la inocencia de Raquel Gago por encima de cualquier otra cuestión o incluso los comentarios despectivos de Isabel Carrasco que todavía hoy si la mencionas son los habituales. Es una persona que polarizó mucho y entonces su asesinato provocó que la sociedad la quisiera olvidar muy rápidamente y quizás lo más preocupante es que los que estaban más cercanos los que se beneficiaron de su actitud son los que más rápido la han olvidado. Gracias a todos nos vemos la semana que viene. Les esperamos adiós.